Las 10 películas de terror más escalofriantes Primera parte Número 1 El Exorcista Dejando a un lado la cuestión de que es o no la mejor película de terror de la historia, lo que sí podemos asegurar sin duda alguna es que se trata de una de las más aterradoras historias del cine, no importa cuántos años pasen. Esta maravilla filmada por William Fritkin continúa siendo tan escalofriante como en el primer día gracias a su gran dirección, a un diseño de sonido espeluznante y por supuesto una linda Blair inmersa en su papel de Regan McNeil. Un auténtico hito rodeado por un extraño halo que asfixia por igual a todo tipo de espectadores independientemente de sus creencias. Número 2 El Resplandor Ese gran genio llamado Stanley Kubrick dominó todos y cada uno de los géneros que abordó a lo largo de su gran carrera. No es de extrañar dado su excepcional talento que su incursión en el terror diese como resultado una obra maestra como lo es El Resplandor. Una proeza técnica, formal y conceptual que te sumerge en los imposibles pasillos y habitaciones del Hotel Overlook mientras te invita a perder la cabeza junto al desquiciado Jack Torrance en una pesadilla del más alto nivel. Número 3 Halloween Rodando en tan solo 20 días y con una gran limitación de recursos, aún así tenían que recoger, reutilizar hasta las últimas hojas que aparecían en el suelo de la calle entre plano y plano. El maestro John Howard Carpenter revolucionó el terror sentando cátedra y marcando aún antes y un después en el subgénero del slasher con este clásico de culto imperdible. Una mirada fantasmagórica sobre el mal más puro y destructivo, encarnado en un gigantesco Michael Myers aferrado al imaginario popular desde hace 40 años. Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4